¡Suscríbete! Hemos conseguido una cantidad equiparable a los 3 millones que usted ofreció para el proyecto de Isla Perdida. Perdóname, no es por contradecirte, Anita, pero no creo que estés así ni por la junta ni por el proyecto. No sigas alimentando ese rencor contra Luis Miguel. Él está haciendo su vida, tú haz la tuya. Estás construyendo una nueva vida sin ella. Yo sé. No te aferras al pasado. Durante todos estos días ha llegado tarde porque ha estado tomando. No, no lo sé. Pero ha comenzado a gastarse el dinero que usted le dio por ser su marido. Soy un hombre muy, muy afortunado porque te conocí. Eres un alma perdida y no encuentras tu cruzada. Se robaron tu inocencia. Se robaron tu inocencia. Lo conoces de ternura. Y cambiaste tu sonrisa. Se marchó con tanta brisa. Por una mirada oscura. Y ahora te vas en búsqueda de la venganza Por traiciones, por mentiras y por todas esas trampas De probar los intereses de todas aquellas veces Que lloraste en corso y la fe Sin amor Me encanta bailar, es como una sensación mágica especial De contacto, de dulces y sobre todo cuando estás con la persona que quieres Sabes que todo el tiempo siento que te estoy descubriendo O que estás dejando salir esa mujer que no querías ¿Otra vez con eso? No, bueno, si te molesta, no Pero no creas que no me di cuenta que evitaste La pregunta, la evadiste Me gusta Me gustan los hombres que se dan cuenta de las cosas Mejor dicho Me gusta que tú y tú ¿Ah, sí? Y sabes que creo que yo no me he dado cuenta a pesar de todo ¿Y qué quieres saber? No sé No sé, no sé Porque hasta ahora Y ves que tienes la mujer activa, la abogada Pero ¿y la mujer? La mujer Esa mujer tienes que sentirla como ahora ¿Ah, sí? Esa mujer tiene una piel que vibra Esa mujer sabe que esta noche puede ser o un pozo oscuro O una promesa de sensaciones, de caricias, de amor Y que pueden hacer olvidar toda esa tristeza y esos malos momentos Ah, bueno, porque la tristeza y los malos momentos Hacen que uno pueda disfrutar lo bueno cuando lo tenemos enfrente ¡Ay, tramposo! Eso lo dije yo Yo sé Yo sé Sabes que eso es verdad Tienes razón Y de pronto mi vida se complicó y yo no me di cuenta Y de pronto me vi y estaba en un hoyo del cual creo que no he salido Pero todo ese dolor y toda esa tristeza Me hacen darme cuenta de que tú eres una persona muy especial Y que podría pensar tal vez en... En un mañana Perdón Perdón, creo que la champaña me está haciendo hablar de más Pues Miguel, no hay límites Tú puedes ser sincero conmigo, yo sé lo que está pasando Y sé que no te vas a morir mañana Y que hay un mundo inmenso por vivir Y que estamos aquí los dos juntos Y que tal vez esto puede ser el comienzo de algo Sí ¿Ves? La champaña también me está haciendo hablar más de la cuerda Creo que no debemos de decir nada más Nada más Tal vez Tal vez es mejor que estemos en silencio Que dejemos que nuestros cuerpos Y nuestra piel Hagan con nosotros Me dijo Rosario que me estabas esperando Quería hablar contigo ¿Dónde está Felipe? ¿Qué es lo que te está pasando? No tienes por qué preocuparte por mí, Valentina Me estaba divirtiendo un rato, nada más Solo Tengo derecho a hacerlo, ¿no? Estás tomando, Felipe Y no me gusta verte en ese estado Tú no tienes ningún derecho en reprocharme en nada Si ya estamos casados Por eso nada más es un contrato firmado Tú lo quisiste así Yo no te estoy reprochando nada Pero yo no puedo dejar que te destruyas Felipe, tú aceptaste el trato que hicimos Te he pedido tiempo Pero te juro que no quiero hacerte daño No, señora, estoy chiquita Soy yo Yo elegí este camino Yo no debí haberlo aceptado Yo no puedo, Valentina ¿Me entiendes? No puedo con este estúpido papel de esposo de mentira No puedo Felipe Dime, dime, por favor ¿Qué puedo hacer para ayudarte? ¿Qué estás dispuesta a aceptar, mi amor, Valentina? Valentina, me estoy volviendo loco Quiero escucharte a tus labios una palabra que me dé una esperanza Ya no puedo callar todo esto que siento por mí, Valentina Felipe, por favor Suéltame Felipe, así no Felipe Felipe Mi linda, ¿qué tienes? ¿Por qué estás así de distante? Hoy hablé con Fernando Y se puede saber que te dijo el viejo ese para que te dejara así de preocupada Preocupada no, Sandra Desconcertada Hoy por primera vez en la vida Entendí el origen de todas mis desgracias Ay, mi linda, ¿cuáles desgracias? Por favor, no seas tan dramático ¿Por qué tienes que ser tan cruel conmigo, Sandra? ¿Sabes una cosa? Nunca más te vuelvo a contar algo A ver, ya, 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 ya Era una broma, estaba bromeando, estaba bromeando Ya ¿Qué tienes? ¿Qué es lo que te tenía así? ¿De qué te diste cuenta? A ver, cuéntale Sandra Marco Tulio El hijo de Fernando Valerugo Era hijo de mi madre Marco Tulio Era mi medio hermano, ¿entiendes? Ahí fue, ahí fue donde papá comenzó a sentir tanto desprecio por uno Porque yo le recordaba la traición de mi madre Bueno, ya no, no tienes por qué amargarte por eso, Gracia ¿Cómo que no, Sandra? ¿Cómo que no? En ese momento, Concepción y Elena comenzaron a robarme todo lo mío ¿Te das cuenta? Ahí fue cuando, cuando empezó todo Todo por culpa de mi madre Empecé a odiarlos a todos Empecé a quedarme sola No No digas eso Porque tú sabes que no estás sola Te lo he dicho muchas veces Me tienes a mí ¿Me acuerdas? Hasta la muerte Disculpe Pensé que estaba sola, Gracia Ya basta, Felipe Yo no soy un juguete, ¿me entiendes? No soy un juguete Si te importa tanto lo que hago con mi vida Entonces, ¿por qué me sigues rechazando? Creo que es mejor que hablemos mañana Evita descansar, por favor Yo no quiero que juegues más conmigo, Valentina Has cambiado mi vida Toda esta venganza también a mí me ha arrastrado Y ya no puedo más ¿Me entiendes? No puedo Mañana mismo miré de esta casa Felipe, ¿te estás diciendo, Felipe? Tengo que poner distancia, Valentina Tengo que olvidarte Felipe, espera Disculpenme Mejor vuelvo más tarde No, 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 claro Creo que es más que evidente Que puedes hablar delante de Sandra ¿Qué venías a decirme? Gracia, déjala Si ella quiere venir a hablar a solas contigo Lo puede hacer después, ¿verdad, Claudia? Pues la verdad Yo sí prefiero advertirles De lo que me acabo de enterar Porque puede interferir en nuestros planes ¿Qué pasa? No me pareció nada importante Pero no podemos dejar cabo sueltos Tenemos que estar preparadas para todo Ay, bueno Ya hable de una vez Y deje los rodeos ¿Qué pasa? Se trata de Luis Miguel Ariza Me enteré que acaba de instaurar Una demanda Contra Valentina Díaz Para quitarle la custodia de su hijo Ya era hora de que el imbécil De Luis Miguel reaccionara Pero ¿por qué tenía que ser Justamente en este momento? Justo ahora Cuando yo quiero tener A ese mocoso en mis manos Maldita sea Pero sea tranquila A ver, ¿por qué tendría que influir ¿Qué son nuestros planes, Sandra? ¿Por qué no piensas un poquito? Simplemente porque ese muchachito Va a estar más vigilado ahora Tiene visita, don Fernando ¿Aquí? Su amigo debe tener muchas influencias Puede pasar Gracias ¿Cómo está, don Fernando? ¿Usted? ¡Oh, maldita sea, maldita sea! ¿Por qué tuve que haberle dicho a Luis Miguel Que ese hijo era de él? Eso ahora no me sirve de nada Gracias, por favor, no te preocupes Vamos a encontrar otra manera Para que te desquítete esa mujer Recuerda lo de la compañía No No, Sandra Vamos a seguir con el plan Así ese muchachito Está encerrado en una caja fuerte Tú lo sacas de ahí Y me lo traes ¿Sí? Está bien Está bien, pero cálmate, por favor Sandra Tú te le tienes que meter en la vida a esa enfermera Tienes que calcular todos los pasos Pero ese muchachito me lo traes ¿Sí? Me lo traes Mientras tanto, Clara y yo Nos vamos a encargar de que De que toda la custodia Se la den a Luis Miguel Eso por lo menos va a atormentar a Valentina Díaz Durante un buen tiempo Muchacho Llevas mucho tiempo aquí ¿Estás bien? Sí, por favor, déjame que yo no sirvo para nada Eso no es cierto Ven, levántate No tienes por qué ocultar el llanto Yo te entiendo Por muchas razones Tú y yo estamos juntos en este dolor Pero es que yo no sé hacerlo No sé expresarme No sé sacar lo que tengo adentro Ya has empezado, Alfredo Y lo importante no es lo que le digas a los demás Sino lo que te digas tú mismo Yo amo adoración La amo con todo mi corazón Eso ya lo sé Déjame continuar por eso Yo sé que es amor Porque jamás en la vida había sentido esto Y me siento impotente No sé cómo enfrentarlo Se me salen las cosas de la mano Porque yo siempre en la vida he tenido Todo lo que he querido Como sea, lo tengo Pero en este momento Sí no sé cómo hacer Para que adoración no me dé Bueno, si adoración no te ama No tiene por qué estar a tu lado Eso ya deberías entenderlo, Alfredo Pero yo no estoy hablando de eso, tío Estoy hablando de su vida Yo no quiero que adoración se muera Hijo Y además me odia, me odia, ella me odia No, no, eso no es cierto Adoración es un alma noble No sabe odiar Lo que sea, pero yo necesito que ella me escuche Que entienda, que lo sepa por lo menos Que para mí Ella ha sido todo Yo descubrí la vida desde el momento que la conocí Y tampoco quiero llorar más Por eso quiero hacer algo Y tengo que hacer algo por ella Alfredo, desgraciadamente en estos momentos Ni tú, ni yo, ni nadie puede hacer nada por ella Solamente Dios Uno se demora mucho en conocer a alguien, ¿no? Y yo ni siquiera había sentido el interés de conocerlo ¿A quién? A Dios Yo no sé ni cómo hablarle, tío No sé cómo expresarme No sé cómo pedirle las cosas Pero él sabe que yo lo estoy sintiendo Y me ofrecí Y le dije que si él cura adoración Que si le da la vida Yo me haré sacerdote Felipe ¿Estás seguro de lo que piensas hacer? ¿A dónde vas a irte? Yo te necesito a mi lado ¿Para qué? ¿Para que sigas engañando a Luis Miguel? Mira, Valentina, Luis Miguel sabe que tu hijo es de él Y creo que poco le importa que tú y ella estemos juntos Tú sabes que no te pedí que te casaras conmigo solamente por eso Has estado junto a mí todo este tiempo Has sido un buen amigo, un compañero Y eso te agradezco mucho Felipe, por eso fue que me casé contigo Para que compartas lo que he conseguido gracias a tu ayuda Yo no quiero tu agradecimiento Quiero tu amor Yo siempre fui muy clara contigo Te dije que no debías enamorarte de mí Felipe, fui sincera Quizás el tiempo, no sé Haga que las cosas entre nosotros puedan cambiar No sabes cuánto lo deseo Pero no puedo obligarme a quererte, Felipe Yo tampoco puedo mandar en mi corazón Valentina, yo Yo te amo Es que no lo entiendes Me pides que me quede a tu lado, pero ¿Quieres que renuncie a mis sentimientos? No puedo Necesito tu apoyo Los tiempos que vienen van a ser muy difíciles Hoy lograron sacarme del proyecto de Isla Perdida Me negaron la presidencia del consorcio No va a ser tan fácil como pensé Y si Luis Miguel fue capaz de ganarme esa pelea Quizás también logre quitarme a mi hijo Felipe, yo Yo no sé qué pensar Siempre está viniendo el mundo encima Y me siento muy sola No te preocupes, chiquita Tú Tú vas a lograr todo lo que te propongas Tu pierdas las esperanzas Por favor, no te vayas ahora Yo no puedo permitir que te aligues de nosotros de esa forma De esa forma, decepcionado de mí Hazlo por el baby Por Jesús Quédate con nosotros, por favor Discúlpame por lo que Pasó hace un rato en el estudio Yo Yo no querría agredirte de esa manera, Valentina Y yo tampoco Me encanta sentirte cerca Y sentir tu respiración agitada Y tus besos Y tus caricias Es una mujer muy hermosa Y sabes hacerme sentir Ay, tú inspiras todo en mí Aunque Aunque no quiero que Que esto sea como una obligación Si tú quieres estar conmigo Es porque de verdad lo sientes Bueno, créeme que de verdad lo siento Tú eres una promesa de vida para mí, María Luisa Sabes que la vida te ha puesto en mi camino Para que yo descubra que a pesar de la tristeza Todavía puedo soñar No sé qué asusté aquí ¿Por qué vino a visitarme? Las personas estamos unidas por hilos invisibles Sí, pero eso no responde a mi pregunta Bueno, me sorprendió mucho Que se hubiera entregado a la policía Por eso vine a verlo ¿Por qué lo hizo? Creí que era el momento Esa conversación que sostuve con usted Me produjo un gran cambio interior No quiero decir Que usted me haya hecho cambiar No, no lo creo Yo no le pedí que lo hiciera No sé Fue más bien la conversación sobre Marco Tullio Y como pensaba mi hijo Yo lo conocía Son cosas que sabía Y que yo traté de De acallar De ocultar Y de ocultarme Y de pronto Me descubrí a mí mismo Encontré al verdadero Fernando Valerugo ¿Sabes? Bueno, y que vio ¿Cómo es el verdadero Fernando Valerugo? Como mi hijo quiso que fuera Mi hijo y yo compartimos muchas cosas ¿Sabes? Cuando su madre murió Quedamos él y yo Nos íbamos de excursión A pescar Compartimos mucha vida Junto En un final éramos solamente él Y yo Sí Fueron años muy felices Bueno Marco Tullio Me habló mucho de esa época Fueron años muy felices No se puede imaginar Cuántos sueños Y cuántas esperanzas Compartimos mi hijo y yo Lo sé ¿Lo sabe? Mi hijo y usted Fueron muy buenos amigos Sí Mucho Y también me contagió Con su manera de ver la vida Y con el afecto Que sentía por usted Sí Podía sonreír En ese momento Era un hombre muy feliz Después me Lo mataron El odio de Danilo Fontana Puso negro todo Y yo fui otro hombre Don Fernando Hay algo que Marco Tullio Su hijo Nunca supo Y nunca se atrevió A preguntarle tampoco ¿Qué es? ¿Qué quiere saber? Hace un momento Usted mencionó A su madre Pues bien Él Nunca supo Quién Fue ella realmente Siempre tuvo dudas Nunca Tuvo la seguridad De quién era Y sé que Esa duda Lo acompañó Hasta el día De su muerte Y tampoco se Atrevió a preguntárselo A usted directamente Hijo No es que yo No valore tu decisión Pero una promesa Hecha a Dios Es algo que Debe cumplirse Y lo voy a hacer Si Dios le da La vida de oración Yo me haré sacerdote ¿Qué? Si esa es tu decisión Y la estás asumiendo Con honorabilidad Yo te voy a apoyar ¿Sabes una cosa? Es la primera vez Que me siento feliz De ser un valerudo Y no solo por tu decisión Sino por lo que Acaba de hacer Fernando ¿Qué hizo papá? Tu padre parece ser Que está rectificando El camino Se entregó A las autoridades Todo hubo que Mantenerlo en secreto Pero hay secretos Que no se pueden guardar Por mucho tiempo Y ese se supo ¿Quiere decir que la madre De su hijo No Fue la que Él siempre creyó? No No pudo decir la verdad Por seguridad Además Él nunca me preguntó No se lo preguntó Porque pensó Que había una barrera Que tal vez Usted no se lo iría Pero siempre tuvo la duda Y quiso evitar Que Su padre Tuviera que decirle Una mentira Tal vez no hubiera Dicho una mentira ¿Quién sabe? Después de tanto tiempo No sé Si le hubiera dicho La verdad No sé ¿Y cuál es la verdad? ¿Por qué quieres saberlo? Bueno Porque Sé que Ese fue Un interrogante En la vida De Marco Tulio Marco Tulio Fue un hijo del amor Yo amé mucho Su madre Y ella amé Pero ese amor También condujo A la guerra Entre familia Y a la muerte ¿Están tratando De decirme que La madre de Marco Tulio Pero que nací De la familia Fontana Sí Sí Ella me amó mucho Me dio ese hijo Pero ella era La esposa De Danilo Fontana La Madre de Gracia Su esposa Sí, así es Madre de Gracia ¿Usted cómo lo sabe? No lo sé Si Gracia es hija De don Danilo Y Alejandra es su esposa Pues eso Es lógico pensarlo Maestro 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 ¿Cómo le fue? Ay, yo estaba muy preocupada Por usted ¿Qué le pasó? ¿Se siente bien? Estoy bien, Amita Eso no es verdad Maestro Yo lo conozco Yo sabía Que ese bendito encuentro Se le iba a sentar mal Maestro Es inevitable Tenía que ser así Pero es que yo le dije Que no viniera Mire, usted no puede evitar Olvidar su pasado Lo que usted fue Todo va a pasar Usted siempre me dice Que no puede intervenir En nada Pero no es verdad No es así Don Fernando Valerugo Fue su padre Y a usted en este momento Le está pasando exactamente Lo mismo que Elena Fontana Maestro Amita Es parte De lo que tiene que suceder Nada Ni nadie Puede cambiar El destino Estoy desesperada Aurenda Y pensar que mi niña Está allí adentro Debatiéndose entre la vida Y la muerte Yo no sé qué decirle Me imagino que debe ser Muy duro Ver a un hijo En esa situación Ay, ojalá Dios hiciera un milagro Gracias Brenda No te entiendo Una vez me dijiste Que amabas a Paquito Que te ibas a casar con él Y que estabas feliz De estar a su lado Entonces No entiendo Cómo estás ahora aquí Apoyándolo Yo lo amo Y lo amo de verdad Pero quiero verlo feliz No podría hacer a los ojos A eso Él siempre amaba adoración ¿Sabes? Eres una gran mujer Brenda Y yo estoy segura Que Dios te va a premiar Por eso Él tiene que reconocer Ese sacrificio Que estás haciendo Porque eso es Un sacrificio de amor Brenda Aboración 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 Estás fría Mi amor ¿Qué te pasa? Aboración Aboración ¿Qué tienes? ¿Alguien que me ayude? ¿Alguien? Por favor Alguien que me ayude Un médico Una enfermera Alguien ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a mi hija? Aboración Está muy mal Está como fría No sé qué tiene Yo voy a buscar al médico Anda con ella ¡Aprándame! Vamos Clara Clara Quiero hablar con usted Dígame Sandra ¿Tiene alguna duda Sobre la operación? No No precisamente Mis dudas son sobre usted Y sus intenciones Ya le dije a Gracia Y a usted Que yo lo único que quiero Es acabar con Valentina Y con Felipe No tengo ningún otro motivo Mire Clara Yo no confío en usted Eso no es un secreto Pero más Tiene que desconfiar Usted de mí No me gusta para nada Su amistad con Gracia En ese caso Dígaselo a ella No Se lo estoy diciendo a usted Y es suficiente Tómalo Como una alternancia Quítese En el camino Para responder Aló Estaba pensando En si decidí llamar ¿Qué es lo que quieres ahora Para Gracia? Debes estar muy preocupada Con lo de tu hijo No sé De quién me estás hablando No te hagas la imbécil Que yo lo sé todo Y para tu información La que le dijo a Luis Miguel Que tu hijo era de él Fui yo Voy a hacer Que Luis Miguel Se quede con tu hijo Voy a hacer Que te lo quite No voy a descansar Hasta destruirte Valentina Díaz La función Está por comenzar Ninguna de tus amenazas Me da miedo Gracia Y ya no me molestes más Por favor No me vuelvas Allá va Espera Espera Que estés importante Díselo A Elena Dile que Si ella no da la cara Yo sí la doy Y que voy a acabar Con ustedes dos ¿La escuchaste? Las voy a destruir A las dos Ya mi amor Venga Aquí está tu mami contigo No te va a pasar Ya mi vida No, no, no No te va a pasar nada Ya, ya Esta muchacha está muy mal Doctor Es un paro cardiorrespiratorio Prepárense para la remuneración Enfermera Hágame un favor Que los familiares Abandonen ya mismo la habitación Señores Por favor Ya escucharon Así es que por favor Ella va a estar bien Señorita No, señor No es posible que se queden aquí Salgan por favor Doctor Por favor Sálvela Sí Enfermera Cinco miligramos de adrenalina Sí Rápido ¿Y eso le hizo la inyección? Aplígesela ya rápido Porque no hay tiempo que perder Tenemos que ser fuertes, María Té Y confiar en Dios ¿Por qué se quiere llevar a mi hija? ¿Por qué? No es justo, Sebastián No, no digas eso, María Té Debe usted el fuego Mucho fuego No sé qué voy a hacer Si adoración Ay, no, no, no Ni lo menciones No digas eso Tienes que pensar que se va a salvar Necesita otra cosa Pronto que se me va Yo nunca le quise hacer daño a Adoración Les juro Nunca le quise hacer daño En breve Ay, mi amor Vas a salir a esta hora Ya está muy tarde Mamá, no puedo quedarme aquí Sin saber qué está pasando con Adoración Paquito no ha llamado Trata de comunicarme a la clínica Y no contesta a nadie Algo tiene que estar pasando Estoy muy preocupada Ay, pero si pasara algo Paquito te avisaría Mamá, cuida mucho a Jesús No te separes de él, por favor Vente a dormir acá O llévatelo al cuarto contigo Mi amor ¿Qué es lo que está pasando? Tú no estás así de agitada Solamente por lo que le pueda ocurrir Adoración Mamá Tú misma me dijiste hoy Que he descuidado mucho mi vida personal Y tenías razón Felipe está resintiendo mi actitud Mi Paquito Que ha sido incondicional conmigo Necesita que yo la acompañe Un momento como este Mamá, quiero hacer las cosas bien Eso es todo ¿Estás segura? Cuando entré a tu habitación Te encontré con una foto De tu hermana En la mano Mamá, gracias Volvió a llamar Me amenazó otra vez Y me confesó que fue ella Que le dijo a Luis Miguel Que el niño era su hijo Ella está detrás de todo Lo que me está pasando Y esta llamada Me hizo reflexionar ¿Qué le pasa a mi bebé? Ya, gracias, nunca La podré sentir como mi hermana Mamá Es mi peor enemiga Me quedan tú Felipe Rosario Paquito Ustedes y son mi familia Y si Paquito me necesita ahora a su lado Voy a estar con él ¿Quién está ahí? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Quién es? Soy yo, Felipe Concepción Concepción Adelante ¿Qué pasa? Ay, perdona que venga a molestarte Pero es que Estoy muy preocupada por Valentina ¿Qué pasa con Valentina? Se va para el hospital Donde está Adoración Y yo no quiero que se vaya sola Por favor, acompáñala Tal vez ella no quiera que la acompañe Ella no se va a rehusar ¿Ella le dijo que me avisara? No, no, ella no me dijo nada Es, es cosa mía Es que tengo miedo por gracia ¿Cómo? ¿Gracia? Sí La llamó y la amenazó Tú sabes lo peligrosa que es esa mujer Acuérdate lo que pasó el día de la boda Y tengo mucho miedo Porque es capaz de hacerle cualquier cosa Por favor Acompáñala No la dejes ir No, no Aló ¿Frankie? Sí, sí, soy yo, Sandra Necesitamos que vengas inmediatamente ¿Le pasó algo a Gracia? No es nada grave Pero te necesita Ven pronto, por favor Lo único que hace es llamarte todo el tiempo Pero, Frankie ¿Le pasó algo a Gracia? ¿Por qué no vienes a verlo tú misma? Te juro que estaba él, Clara Yo la vi No sé cómo hizo la maldita de mi hermana Para entrar en esta casa Aquí hay mucha seguridad, Gracia La hubieran visto antes de que pudiera Siquiera cruzar una puerta Tú estás tratando de decir que yo estoy loca, Clara Yo la vi Yo sé lo que vi Ella estaba acá Está tratando de acosarme igual que lo estaba haciendo Valentina Díaz ¿No lo entiendes? Lo siento, pero no te creo Tu hermana está muerta, Gracia Entiéndelo Tú estás así Es por las pastillas esas que te estás tomando Deja de decir estupideces Eso no es así Elena estuvo aquí Atormentándome porque ella me odia Pero lo que no sabe Es que yo a ella la odio más Por eso me acosté con su marido Por eso me acosté con el dulcecito del marido de mi hermana Y ahora ella se quiere vengarme Por eso Está muy extraña Sus nervios están fuera de control ¿Qué vamos a hacer? No lo sé, no lo sé A mí me parece que eso no son nervios, ¿sabes? Es algo más grave Mira, la gracia está mal, mal Paquito Traté de localizarte Me tenías muy preocupada ¿Cómo está ella? ¿Cómo está Adoración? Muy mal, Valentina Hace poco estaba adentro con ella Me quedé dormido Y cuando desperté No estaba respirando El médico está adentro con ella Está tratando de hacerla reaccionar Escúchame, Paquito Adoración es joven y fuerte Hay que tener fe Ella se va a recuperar ¿Cómo está, doctor? La crisis se superó Pero Adoración tiene que continuar en cuidados intensivos ¿Podemos verla? Adoración necesita tranquilidad y descanso Y yo creo que ustedes también Lo mejor es que se vayan para sus casas y descansen Yo no me voy a ir, doctor Hasta saber que mi hija está bien Yo también me voy a quedar aquí Esperaremos Nosotros no podemos dejarla sola Como quieran Si ustedes me permiten En un momento regreso y estoy con ustedes No, doctor, un momento Si me permite Yo ya regreso y estoy con ustedes Doctor, por lo que más quiera Yo soy la mamá de Adoración Mire, yo no sé si usted tiene hijos Pero por favor, póngase en mi lugar Yo necesito saber Yo no puedo más con esta angustia ¿Me entiendes? Yo lo entiendo, señora Y lo lamento mucho Lo único que les puedo decir Es que el caso de Adoración Es irreversible ¿Y eso qué significa? ¿Que no va a vivir? ¿Qué? No sé, a Adoración le quedan días, semanas Es lo único que les puedo decir El resto queda en manos de Dios ¿Qué tienes, qué tienes, mi amor? ¿Qué te pasó? Sandra Júrame que me vas a ayudar a acabar con mi hermana Pero, ¿por qué me dices eso? No entiendo, Gracia Sandra Sandra, júramelo Júrame que tú y yo Vamos a destruir a Valentina y a Ler Júrame, júrame Te lo juro Ellas no van a poder hacerte daño Mientras yo viva Te lo juro Adoración me dijo que no quería morir aquí Ella sabe que le queda poco tiempo a Valentina Es muy duro lo que está viviendo Tú no puedes hacer nada más, Paquito Estás asolado, acompañándola Cuidándola Si ella me hubiera dicho lo que estaba pasando Todo hubiera sido muy distinto No me perdono haberla abandonado todo este tiempo Yo pensé que ella había dejado de quererme Que se había enamorado de Alfredo Y por eso había decidido casarse con él Fui un estúpido, Valentina Ya, ya, Paquito No te culpes más Tú no sabías que ella estaba enferma Paquito, mejor vamos a la casa para que descanses Estás muy cansado Has pasado todo el día aquí Mañana la podrás ver No No, yo mejor me quedo aquí Vete tú Y gracias Me hizo mucho bien haber hablado contigo Permiso Felipe fue a buscar el carro ¿Tú te vas a ir con ellos? No No, yo me pienso quedar aquí toda la noche Bueno Si me buscas un cafecito Yo te acompaño un ratito más Anda, ve Te va a hacer bien caminar un poco ¿Cómo lo ves? Está muy preocupado Esto ha sido muy duro para él Es un buen muchacho Y adoración también lo es Dios no los va a abandonar Ya verás Paquito Espera ¿Qué pasa? ¿Qué quieres? Me siento muy mal Supongo que sí Esto no es justo La vida no es justa Yo soy el que debería estar ahí Y no ella Pero eso es imposible Lo sé Pero necesito desahogarme Necesito que me escuchen Necesito que hablemos, Paquito Alfredo Yo creo que es mejor que... Espérate, por favor Mira, para mí esto no es fácil Pero de alguna manera Hay algo que nos une Y es ella Y yo quiero hablar Desahogarme Tomémonos un trago Yo te invito No creo que sea conveniente Solamente un trago Por favor Yo te invito Estoy tan feliz Siempre había deseado Que esto pasara Pero... Pero nunca pensé Que fuera a suceder ¿Por qué? Porque... No sé Porque... Tú estabas Muy herido Y... Y después de lo que pasó La otra noche Que me pusiste en el lugar No, no, no Pero no fue así María Luisa Lo que pasó en aquel momento En realidad es que yo estaba Muy confundido Y... Y sigo estando confundido Pero... No digas nada Eso ya pasó Eso... Eso ya se olvidó Además... Yo sé que todavía No la has podido olvidar Pero quiero olvidarla Yo necesito ser feliz Necesito sonreír nuevamente Necesito darme cuenta Que la vida tiene sentido Y lo tiene Y yo sé que vas a conseguir Todo lo que quieras Yo voy a estar contigo En serio Y yo haría cualquier cosa Cualquier cosa Por hacerte feliz Yo lo sé Yo lo sé Eres una gran mujer Por eso no te quiero ir No lo has hecho Ni lo vas a hacer Yo sé perfectamente Cual es nuestra situación Y sé también que Puedo alejar Esos fantasmas de ti Y que puedo Cambiar esa mirada Melancólica Y triste Y quiero llegar Mucho más allá Sé que eres una mujer Capaz de cualquier cosa De conseguir Hasta lo imposible Eso lo puedes jurar Sí Y salvaste la empresa Por ejemplo Los dos Tú hiciste lo que tenías que hacer Y llegamos al triunfo Y es lo que vamos a hacer Cuando lleguemos a juicio Para recuperar a tu hijo ¿Tú crees que de verdad Podemos ganar ese juicio? Estoy segura Yo sé perfectamente Cómo lo voy a hacer Ah ¿Y por qué estás tan segura? ¿Y la periodista No te ha contactado? No No sé nada de eso Brenda Nadie me ha llamado ¿Qué fue exactamente Lo que te dijo esa mujer? Bueno Ella vino a preguntar Por la vida de Valentina Quería hacer un reportaje Sobre ella Evidentemente Ella no sabe Que tú y ella No son la misma persona Y que le parecía Un buen tema Para un reportaje Del lugar donde ella trabaja Pero eso me parece Muy extraño Ay A mí no me pareció raro La vida de Valentina Puede servir de ejemplo Hay muchas mujeres Como ella Que tuvieron que luchar Contra la pobreza Y trabajar muy duro Para sacar sus familias adelante ¿Y tú qué le dijiste Brenda? Yo le di unos videos De las peleas Le comenté De la relación De nosotras dos Y bueno Del trabajo Que nosotras hacíamos Le hablaste de la mafia De las apuestas No fui muy específica Pero ella sabía Mucho más De la historia ¿Pero por qué te preocupa? No sé Hay algo que no me cuadra ¿Cómo dices Que se llamaba Esa periodista? Ella me dijo Que se llamaba María Luisa Arciniegas María Luisa No, eso no puede ser No, Dios mío No Eres un alma perdida Y no encuentras Tu cosa Se robaron Tu inocencia No conoces Etergura Y cambiaste Tu sonrisa Se marchó Por tanta triste Por una mirada Ocura Y ahora te vas En busca de la venganza Por traiciones Por mentiras Y por todas Esas campas Te encontraron Tus intereses De todas Aquellas veces Que lloraste Inconsolable Dición Amor Disson Dicion 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 Gracias.